Hey, ¿Cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con mucha información interesante y de último momento. Comenzamos con las últimas noticias sobre Santos Borré y su nuevo equipo el Frankfurt. Y es que el día de ayer fue presentado oficialmente el colombiano, claramente de forma virtual porque está en la selección Colombia, pero ya el equipo alemán confirmó su fichaje por 4 años, hasta el 2025. El director deportivo del club dijo esto sobre el colombiano. Santos Borré es un jugador muy interesante, que ya adquirió experiencia en el fútbol de clubes europeo. Nos ayudará con su instinto y precisión de gol. Estamos felices de haber ganado un jugador de talla internacional. Es una muy buena transferencia para nosotros, tanto a nivel deportivo como económico. Cambiando de tema, hoy tenemos el partido tan esperado por Copa América, Colombia vs Argentina. Todo está preparado para que la tricolor avance a la gran final. Esto fue lo que dijo Reynaldo el día de ayer sobre el encuentro. Colombia va siempre a buscar hacer la propuesta, como todo se sabe, es la idea. Y más frente a un rival con tanta capacidad como Argentina, al cual respetamos y admiramos más. El deseo es sacar el partido adelante y todo va a pasar porque nos impongamos. Que nosotros queramos hacer una propuesta, que lo logremos, que el rival nos permita, o no nos va a permitir seguro, pero que lo que podamos marcar la diferencia quizás es lo que se va a plasmar en la cancha. Muchos diarios deportivos están compartiendo la formación del equipo colombiano, ya que después de varios partidos se puede decir que este es el once titular. En la portería, David Ospina, como defensas Daniel Muñoz, Jerry Mina, Dyson Sánchez y William Tecillo. En el mediocampo, Wilmar Barrios, Gustavo Cuella, Cuadrado y Díaz. Ya como delanteros, Santos Borré y Zapata. ¿Qué les parece esta formación gente? ¿Es la mejor contra Argentina? En mi opinión me sigue sobrando Tecillo. Pero bueno, el técnico ve algo en el jugador que yo no. Ya saben que pueden poner lo que piensan en la parte de los comentarios. Los estaré viendo todos. También no olviden poner su marcador que voy a estar saludando a todos los que acierten. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse y seguir nuestro nuevo canal, donde estaremos mostrando más del fútbol colombiano. Por último gente, ya conocemos el primer finalista. Brasil le ganó por la mínima diferencia a Perú y avanza a la última fase de la Copa. Fue un partido muy parejo donde los peruanos reclamaron un penal, que ni el árbitro ni el VAR vieron. Neymar por su parte dijo esto sobre el arbitraje. Es un árbitro muy arrogante. La forma en la que mira es una falta de respeto. Él puede errar o acertar, eso forma parte del juego. Pero no puede ser un árbitro de semifinal de Copa América. Eso se llama karma, no hay otra palabra que describa eso. También dijo esto sobre el partido de Colombia contra Argentina, donde causa mucha polémica. Quiero que gane Argentina, porque tengo muchos amigos ahí. Quiero enfrentarlos y que gane Brasil. En pocas palabras, quiere que Colombia pierda para que avance Messi. Tiene miedo a que la tricolor pueda vengarse del último partido, donde descaradamente ganaron. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.